¿Qué es el arbolado? En las ciudades tenemos problemas ambientales como altas temperaturas, inundaciones y mala calidad del aire, que se pueden solucionar si tuviéramos un gran arbolado. El problema es que mucho del arbolado que tenemos no es el ideal, porque no se tomó en cuenta el contexto o el clima en donde estamos. Esto nos da árboles con una vida útil limitada, que rompen banquetas, dañan cables o crean accidentes por ramas que caen. Este tutorial es para jardineros, arboricultores, urbanistas, tomadores de decisiones y cualquier persona que quiera aprender las buenas prácticas de cómo reforestar una ciudad. La reforestación urbana es una solución natural y de bajo costo para mejorar la resiliencia climática y la calidad de vida del ser humano. Sin embargo, plantar nuevos árboles no es una acción simple, debido al espacio limitado y a las condiciones socioambientales específicas de cada sitio. Hablaremos de seis puntos importantes que hay que considerar para una plantación urbana. Análisis de sitio. Ubicar mis condiciones bioclimáticas. Condiciones del suelo. Socializar la idea. Selección de especies y árboles. Sembramos el árbol. Análisis de sitio. El primer paso antes de plantar un árbol es preguntarnos cuáles son los sitios que lo requieren y cuál será su función, ya sea como sombra, delimitación o estética. Una vez identificado el sitio para la reforestación, es necesario realizar un diagnóstico que nos permita crear estrategias adecuadas. En esta etapa hay que determinar el espacio plantable, identificar tuberías, alcantarillas, cables aéreos u otro tipo de infraestructura gris que pueda entrar en conflicto con el árbol en su madurez. También hay que preguntarse qué tan grande es la banqueta, la gente podrá pasar, impedirá la visibilidad. Sobre todo si estamos en una esquina, esto podría causar accidentes. Ubicar mis condiciones bioclimáticas. Es importante conocer la temperatura y la precipitación anual. Hay que buscar especies que se adapten a estos tipos de climas para no cometer el error de poner una especie costera en la montaña. Condiciones del suelo. Aquí tenemos que observar la tierra. ¿De qué color es? ¿Tiene hojarasca? ¿Hay insectos, lombrices o cochinillas? En muchos espacios los suelos ya no son tan buenos para reforestar como en este caso. Podemos ver que fue un relleno que echaron la grava, dejaron la arena. Y este suelo no tiene buenas características para reforestar. Es pura arena y por otro lado también tienes pura arcilla. Entonces la reforestación en este lugar tiene que llevar composta, tiene que llevar fertilización, tiene que llevar ayuda para nuestro árbol porque en esta arena, en este suelo bastante estéril, no va a desarrollar si no lo ayudamos. Lo ideal es encontrar indicadores que nos ayuden a determinar si es necesario reformar la estructura del suelo, utilizar sustratos enriquecidos o retenedores de humedad. Socializar la idea. Antes de plantar el árbol hay que platicar la idea con los vecinos, familia, autoridades y expertos para terminar de definir la especie, el enfoque de siembra y el interés social. Así podemos hacer los partícipes en riegos y cuidados del árbol. Selección de especies y árboles. Las especies deben ser compatibles con las características del clima y suelo, pero deben ser capaces de responder al objetivo de nuestra intervención. La selección de las plantas en vivero debe contar con parámetros de calidad, como la proporción adecuada entre la parte aérea y el sistema de raíces, el tejido lignificado bien formado en al menos el 80% de la planta, que estén libres de plagas o enfermedades, que tengan un tallo dominante y sin heridas, y un sistema radicular íntegro. Un sistema de raíces sin integridad es mejor no plantarlo, porque nos dará problemas toda la vida. Es importante cuidar la calidad del sistema de raíces de los árboles campeones que van para la ciudad, porque van a llegar a unas condiciones diferentes del bosque. Entonces, un árbol con malas raíces en un momento puede llegar a caer en la ciudad y es totalmente peligroso. Por eso es importante cuidar que el sistema de raíces vaya íntegro de este vivero. Aparte del sistema radicular bien desarrollado, tiene un grosor y una lignificación bastante considerable. Está podado, también tiene una poda de formación, que hace que el árbol se vaya totalmente recto y que no vaya a provocar ningún daño en las ciudades. Se sugiere utilizar árboles de al menos dos metros de altura para disminuir los posibles daños físicos que el árbol pueda sufrir en el entorno urbano. Aquí tenemos algunos que pueden servir para la siembra. Este es un apompo, está bien lignificado. El tamaño está excelente. Pues este, por el tamaño que tiene y por el tipo de contenedor en el que está, se va a establecer bastante bien en campo. Este tipo de contenedores es excelente para plantas urbanas, ya que nos permite un desarrollo óptimo de las raíces. Es amplio, es ancho. Este es de 21 litros. Y permite, a través de estos orificios que tiene, una buena aireación, una buena estimulación del crecimiento radicular en toda el área. Así como estimula el crecimiento, lo detiene. Al haber aire y luz afuera, en contacto directo con la raíz, detiene su crecimiento. Nunca va a salir por estos orificios, pero se va a desarrollar intentando crecer. Entonces los fortalece mucho. Sembramos el árbol. El primer paso es elaborar una cepa amplia para facilitar el crecimiento de las raíces. Aquí tenemos una tierra de buena calidad. Es una tierra negra, porosa, suave, con una buena cantidad de humedad. Tiene, igualmente se detecta mucha materia orgánica, restos de raíces, de plantas, de troncos. Y no se ven a primera lombrices o insectos, pero seguramente tiene. Es una tierra de jardín de buena calidad. Entonces aquí vamos a aportar un poco más de sustrato enriquecido, el que preparamos en el vivero, pero prácticamente no le hace mucha falta. Una vez elaborado el hoyo, el árbol se sitúa al centro con una profundidad que deje al cepellón aproximadamente dos centímetros por encima del nivel del suelo. Entonces, casi, pero sí le vamos a sacar un tantitito. Porque es bastante tierra. Para rellenar la cepa, es necesario revolver el hidrogel y los sustratos externos con el suelo del sitio. Un producto que usamos en la reforestación urbana es el hidrogel, que es un producto que retiene la humedad, la almacena, es un tipo de esponja y viene en presentación en polvo. Este se hidrata primero, se mezcla con el sustrato y lo sembramos en torno a toda la raíz. Esta reserva de agua la va a tener disponible la planta para ocuparla en cualquier momento. Cuando llueve, se vuelve a cargar, se infla otra vez con el agua, entonces va a estar ahí acompañándola por un tiempo. Acolchado. Cubrimos alrededor de la planta con materia orgánica de lenta descomposición, como paja o mulch. Ahora ya está plantado, prácticamente está terminado, solo falta el acolchado para evitar que crezca la hierba. Entonces le vamos a poner esta cascarilla de café. Posteriormente se va a integrar al suelo, lo va a abonar y va a crecer la hierba normalmente, pero de momento le va a dar un tiempo. Posteriormente realizamos una compactación moderada saturando con agua. Tutores y protección física. Son palos de madera de unos dos metros de altura enterrados a medio metro de profundidad para dar estabilidad al árbol. Son temporales para los primeros dos años de vida y según como el tronco se ensanche, hay que ajustarlos periódicamente para no ahorcar al árbol. La distancia entre árboles dependerá del enfoque de siembra, las especies y el área disponible para reforestar. Recuerda regar al árbol al menos cada tercer día y visitarlo de manera constante para identificar riesgos oportunamente. Plantar un árbol en la ciudad y que éste no represente un conflicto o riesgo en el futuro es una gran responsabilidad. Hay que consultar especialistas o hacerlo con el conocimiento necesario para maximizar los beneficios del arbolado.